Algunos amigos y compañeros de Felipe Morfa enaltecieron su impronta en la Sala Villena. Trascendió en el encuentro la pasión, el compromiso y amor de Felipe por la radio, quien siempre apostó en su quehacer cotidiano por la promoción de la música cubana sin ningún tipo de prejuicios. Beatriz Márquez, protagonista de su documental Diálogo con un ave, con el que se graduó en Elisa, lo recordó en el homenaje. A partir de ahí, Felipe siguió toda mi carrera. Con los años nos hicimos grandes amigos. Ya hoy por hoy somos, porque siempre va a seguir siendo mi hermano. Maestro de radialistas y una larga lista de premios y reconocimientos, entre ellos el premio Caracol de la UNIAC, distinguen la obra del creador homenajeado post-mortem. La presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC, Lourdes de los Santos, y Bruno Suárez, vicepresidente, comentaron sobre Felipe Morfa. Para mí es una pérdida muy grande. Era un muchacho con un gran talento. Tenía además la habilidad y la intuición de sacar a la luz sonidos, música, que prácticamente ya muchachos como ustedes desconocen. Y él sacaba esas grabaciones y las volvía a poner en sintonía a través de todos los espacios en los que él trabajaba. A mí me parece muy justo el homenaje a FEPO en el entorno de la UNIAC porque él tenía un sentido de pertenencia muy especial con la Asociación de Cine, Radio y Televisión y con la UNIAC al punto de considerar que el ser miembro de la Asociación, ser miembro de la UNIAC, era un elemento legitimador que no tenía el que recibir otros reconocimientos y otra legitimación que esa. En el espacio Moviendo los Caracoles de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC, se dialogó además sobre la importancia de la investigación para realizar audiovisuales y se presentó el documental sobre la trova cubana de Mi Alma Recuerdos, de la cineasta Lourdes de los Santos, material debatido por la destacada periodista y crítica Zaili Tavares y estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural.